Vamos a orar hermanos Padre nuestro que estás en los cielos Nosotros queremos alabarte y adorarte Darte gracias por el privilegio tan grande que tú nos has concedido de poder ser llamados hijos del Dios Altísimo Padre gracias porque tenemos un libre acceso a tu presencia a través de la carne y la sangre de Cristo Carne que fue molida por nuestros pecados Sangre derramada en ese nuevo pacto para llevarnos a ti Padre nunca, nunca podremos agradecer lo que tú has hecho por nosotros Al entregar a tu Hijo unigénito Para que muriese en la cruz del Calvario Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Gracias oh Señor por la salvación tan grande que tú nos has dado Te damos gracias también por tus tratos para con nosotros Por tu paciencia, por tu amor Señor Por la misericordia tuya que día a día nos rodea Y ahora te pedimos oh Señor En este día que tú vengas Continúes en medio de nosotros Que tú nos hables a nuestros corazones a través de tu palabra Que tu espíritu la aplique a nuestras vidas Conforme a las necesidades de todos los que están aquí Que nosotros no la sabemos Señor Pero tú conoces todas las cosas En tus manos nos encomendamos y pedimos tu bendición En el nombre de Jesús Amén Como habíamos anunciado Hoy vamos a estar predicando De cómo caminar con Dios en tiempos de oscuridad Y quiero que vayamos a Isaías al capítulo 50 al versículo 10 Isaías capítulo 50 al versículo 10 Y ese texto lo vamos a dividir de una manera bien sencilla Y quiero que los jóvenes estén atentos a la división Lo primero que vamos a ver es los destinatarios A quien está hablando aquí el profeta Lo segundo cuál era su situación O sea su situación Y lo tercero la exhortación Miren que fácil Los destinatarios Su situación Y la exhortación Que se les hace aquí Isaías capítulo 50 versículo 10 La identidad de aquellos a quienes se les hace la pregunta Está bien clara en el texto Aquellos que temen a Jehová Y escuchan la voz de sus siervos Aquellos que han conocido a Dios de una manera experimental Que han experimentado la salvación en Dios Que están caminando en el temor de Dios Aquellos que han contemplado a Dios a través de los ojos de la fe Y tienen un sentido de asombro, de reverencia Ante la persona majestuosa y gloriosa de Dios Como el caso de Isaías Cuando tuvo la visión de Dios Que era alabado en los cielos Donde los ángeles decían Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso Toda la tierra está llena de su gloria Y dice el texto Y los guisiales de las puertas Estremecieron con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Y dice en el versículo 5 del capítulo 6 de Isaías Entonces dije Hay de mí que soy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio de pueblo Que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Aquellos que temen a Dios Aquellos que han confiado en Cristo para salvación Aquellos que han sido librados De la ira venidera Que han obtenido el perdón de sus pecados Que han sido declarados justos En la presencia de Dios Aquellos que han sido reconciliados con Dios Aquellos que han pasado de muerte a vida Aquellos que no vendrán a condenación Aquellos que son hijos de Dios Aquellos que son coherederos con Cristo en los cielos Que están caminando en la voluntad de Dios Aquellos a quienes se le ha dado un nuevo corazón Para que teman a Dios Y entiendan a Dios A esas personas Sino que temas a Jehová Oigan bien lo que pide Que temas a Jehová Que andes en todos sus caminos Que ames y sirvas a Jehová tu Dios Con todo corazón y con toda tu alma Que guardes los mandamientos de Jehová Y sus estatutos que yo te prescribo hoy Para que tengas prosperidad Fíjense que lo ames Que lo temas Que guardes sus mandamientos O sea que el temor a Dios Y el amor a Dios No son opuestos Si yo temo a Dios Yo voy a amar a Dios La persona que teme a Dios Toma en serio los asuntos espirituales Es la persona Que pone a Dios como el centro de su vida La persona que busca primeramente El reino de Dios y su justicia Sabiendo que todas las demás cosas Han de ser añadidas Es la persona que se somete a los demás Que se somete a las autoridades En el temor de Dios Es aquella que se ocupa de su salvación Con temor y temblor El que teme a Dios Es aquel que tiene gratitud hacia Él Porque ha recibido Como dice la palabra Un reino incomovible Y quiere agradar a Dios Con temor y reverencia Job era un hombre temeroso de Dios Dice la escritura Apartado del mal El apóstol Pablo Fruto de la obra que Dios había hecho En su vida Era un hombre temeroso de Dios Y Cristo era el centro de su vida Y por eso dice Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Una persona temerosa de Dios Es aquella que quiere exaltar a Dios Sobre todas las cosas Quiere conocerlo cada día más íntimamente Quiere que su matrimonio se conforme A los principios de la palabra de Dios Quiere que su familia se conforme Al diseño que Dios ha dado En su palabra Es la persona que se aparta del pecado Es la persona que quiere andar En los estatutos de Dios Es la persona que quiere agradarlo La persona que quiere caminar Conforme a lo que Dios dice A ese grupo es que Isaías Les está hablando en ese texto Porque el temor de Dios Óiganme bien Es una característica de los hijos de Dios Si tú no tienes temor de Dios Tú no eres un cristiano Y dice el Salmo 36 La iniquidad del impío Me dice al corazón No hay temor de Dios Delante de sus ojos A él no le importa lo que Dios dice Él vive a su manera A su estilo Como a él le parece Y continúa diciendo En el versículo 2 Cree que merece alabanza Si no haya aborrecible su pecado Sus palabras son inicuas Y engañosas Ha perdido el buen juicio Y la capacidad de hacer el bien Aún en su lecho Trama hacer el mal Se aferra a su mal camino Y persiste en su maldad El malo El que no conoce a Dios No le teme No lo busca No quiere vivir para él A esas personas Que temían a Dios primariamente Es que Isaías Le estaba hablando Pero vamos al texto Para que ustedes vean Cuál era la situación De esas personas Leo de nuevo Quien de entre vosotros Teme a Jehová Y escucha la voz de su siervo El que anda en tinieblas Y carece de luz Confía en el nombre de Jehová Y apóyese en su Dios Ellos estaban andando en tinieblas Ellos carecían de luz Es como dice un autor En este pasaje Vemos nuevamente A una minoría de Israel Aquellos que temían a Jehová Sufriendo por las rebeliones De la mayoría Lo que trajo su destierro Y desolación Para esas personas Esas personas Estaban caminando en tinieblas Y fíjense Que lo dicen Un tiempo presente No que habían caminado En tinieblas Sino que estaban Caminando en tinieblas Y aquí se nos habla De una oscuridad No de corazón Sino una oscuridad de mente Que quiero decir Esas personas Conocían a Dios Esas personas Estaban agradando a Dios Esas personas Amaban a Dios Estaban caminando En los senderos Del Señor Y estaban En un tiempo De oscuridad ¿Qué nos enseña esto? Que a ti y a mí Como hijos de Dios Nos puede pasar Lo mismo Pueden venir cosas A nuestras vidas Que nos suceden Y nosotros No entendemos Que es lo que está pasando Cuando vienen situaciones Que para nosotros No tienen ningún sentido O situaciones Que son extremadamente dolorosas Extremadamente difíciles En nuestras vidas Cuando la Biblia Habla de caminar En oscuridad Nos está hablando De aquel Que en un momento dado Por una situación específica Como vamos a ver Se encuentra En una extrema miseria Se siente un miserable Se siente atrapado Que no tiene Ni un rayo de luz Todo es oscuridad A su alrededor Es la persona Que no tiene alivio Puede ser un tiempo De frialdad En la fe Un tiempo de desesperanza De ansiedad De depresión De indiferencia Puede ser un tiempo En el cual Por una situación Específica Estemos dudando Del amor de Dios En nuestras vidas No vemos La misericordia de Dios Sobre nosotros Nos sentimos Afligidos Puede ser Que hayamos sido Rechazados Que hayamos sido Maltratados Y es un tiempo Donde corremos Un gran peligro ¿Por qué? Porque en medio De nuestra situación Al no tener Ninguna luz Al estar en oscuridad Pueden venir Consejos Que no sean Conforme a la palabra De Dios Y nosotros En nuestra desesperación En nuestra oscuridad Podemos oír Esos consejos Consejos engañosos Falsas doctrinas Consejos de las corrientes De este mundo Que son opuestos A lo que Dios Nos enseña Puede ser un tiempo De oscuridad mental De confusión Puede ser un tiempo De desaliento Desesperación Como dijimos Puede ser oscuridad Por una aflicción física Que ha venido A nuestras vidas Una enfermedad Mortal Me decía Un pastor De una iglesia hermana Que en su asamblea En su iglesia Ahora mismo A dos hermanos Le han detectado Un cáncer Terminal Y esas personas Ya tienen que prepararse Para marchar Para partir En ese sentido Puede ser un tiempo De oscuridad Por la pérdida De un ser querido Ido a destiempo O puede ser Una oscuridad espiritual Que tú estés Enfrentando aquí No estás disfrutando Del gozo De tu salvación Oras a Dios Y sientes Como si el techo Fuera de hierro Que tus oraciones No llegan A la presencia De Dios Lees la escritura Y Dios No te está hablando Dios está Bien lejos Bien lejos Y tú estás aquí En oscuridad Sin un rayo de luz No sabes Para dónde vas No sabes Qué dirección Vas a tomar Te sientes Confundido Te sientes Confundida Puede ser un tiempo De oscuridad En tu matrimonio Puede ser un tiempo De rebeldía De tus hijos Puede ser que ciertas Situaciones estén pasando En la familia Que tú no estabas Esperando Esas cosas Y te sientes Chocada Te sientes chocado Te sientes Aturdido Esa oscuridad Puede pasar en cualquier parte En el trabajo En la iglesia En tu vida espiritual Esa sensación Ya que ya Dios No se está moviendo Está lejos De mi vida No está haciendo Lo que Él hacía Conmigo Dice el Isaías Isaías 54 7 Por un breve Momento Te abandoné Pero te recogeré Con grandes Misericordias Hay momentos En que Dios Remueve La conciencia De su presencia En nuestras vidas Puede ser un tiempo De oscuridad Nacional Corrupción Caos Abusos Irrespeto Crímenes Delincuencias Robos Y no sabemos Que va a pasar Hay un peligro Mis amados Oiganme bien Y es caer En un hoyo Profundo Oscuro Y deprimirnos Ponernos Ansiosos Angustiarnos Y es el caso Que vemos En la escritura Del salmista Asaf Él dice Que él estuvo A punto De resbalar Porque él veía La prosperidad De los impíos Y él magnificó En su mente La prosperidad Material Y la salud De esos hombres Y él los veía También Que él empezó A dudar De una serie De cosas En el salmo 44 A pesar De su fe Y de su obediencia A Dios Los enemigos De Israel Lo derrotaron Siendo Israel Fiel a Dios Y el salmista No entendía Cómo Dios Había permitido Eso Y eso lo había Chocado tanto Que él estaba En un tiempo De oscuridad Las cosas Que estaban pasando A él No le Tenía No le hacían Ningún sentido Él dice En el salmo 44 Versículo 4 Tú Oh Dios Eres mi rey Manda salvación A Jacob Por medio De ti Sacudiremos A nuestros enemigos Mira cómo Se sentía Ese hombre En tu nombre Hoy haremos A nuestros adversarios Porque no confiaré En mi arco Mi espada Me salvará Pues tú Nos has guardado De nuestros enemigos Y has avergonzado A los que nos aborrecían En Dios Nos gloriaremos En todo tiempo Y para siempre Alabaremos Su nombre Miren lo confiado Que estaba el salmista Pero a partir Del versículo 9 Dice Pero Nos has desechado Nos has hecho avergonzar Ya no sales Con nuestros ejércitos Nos hiciste retroceder Delante del enemigo Y nos saquean Para sí Los que nos aborrecen Nos entregas Como ovejas Al matadero Y nos has esparcido Entre las naciones Has vendido A tu pueblo de Valde No exigiste Ningún precio Nos pones Por afrenta De nuestros vecinos Por escarnio Y por burla De los que nos rodean Nos pusiste Por proverbio Entre las naciones Todos al ver Nos menean la cabeza Cada día Mi vergüenza Está delante de mí Y la confusión De mi rostro Me cubre Por la voz Del que me vitupera Y deshonra Por razón del enemigo Del vengativo Y todo esto Nos ha venido Y dice él Y no nos hemos olvidado De ti Señor yo estoy En aflicción Yo estoy en derrota Pero yo no me he olvidado De ti Eso es lo que le está diciendo Aquí Y no hemos faltado A tu pacto Y no se ha vuelto Atrás nuestro corazón Ni se han apartado De tus caminos Nuestros pasos Para que nos quebrantases En el lugar de chacales Y nos cubrieses Con sombra De muerte Si Ellos estaban Andando En tinieblas Como quizás Tú estás andando En tinieblas Porque Tienes una enfermedad Cuando tú estabas Andando más cerca De Dios Dios te ha Tocado En tu salud O ha tocado Tu matrimonio Con algún problema Con alguna Infidelidad Y tú te sientes Así Como dice el pueblo De Israel Y Jacob Mi camino Está escondido De Jehová Y de mi Dios Pasó juicio Mi juicio Ya Dios No se preocupa De mí Ya Dios Me dejó Ya Él Me abandonó Ya no quiere Nada conmigo ¿Qué Estaba pasando? ¿Qué Estaba Pasando? ¿Qué tú Estás Pasando Hoy? ¿Qué hay En tu vida? ¿Dónde Está Tu corazón? Yo no sé Lo que tú Estás pasando Pero si veo Los ejemplos En la escritura De todos Estos hombres Y mujeres De Dios Que pasaron Por esa Oscuridad Y salieron Victoriosos Siguiendo los Principios Que Dios Le da En su palabra Miren Recuerden El caso De Elías El profeta Él derrotó A todos Los profetas De Baal 400 profetas Él estuvo O tuvo victoria Sobre él Y le mandan A decir Que la reina Lo va A matar A él Él sale Huyendo Se va A un sitio Aparte Y le dice A Dios Dios Quítame La vida Después De haber Tenido Una victoria Tan grande En la presencia De Dios ¿Qué había Pasado Con Elías? ¿Cómo Elías Podía Saber De ahí Salir De ahí O como El salmista En el salmo 42 Versículo 11 Que dice ¿Por qué Te abates Oh alma Mía Y por qué Te turbas Dentro De mí Espera En Dios Porque aún He de Alabarle Ese hombre Tenía su corazón Centrado En Dios Pero él Estaba Abatido Por la situación Que él Estaba Pasando Él Estaba Desalentado Él Estaba Distante De Jerusalén Él Estaba En el exilio Y él No podía Ir A adorar A Dios Y eso Hizo Que él Se sintiera Decaído Deprimido Y son Muchos Los ejemplos Que vemos En la Escritura ¿Qué hemos Visto hasta Aquí? Jóvenes Primero Los destinatarios A quienes Habla A los que Temen A Jehová Y oyen La voz De su Siervo Su Situación Ellos Estaban En Tiempo De Oscuridad No había Un rayo De luz En su Vida Y cuál Es el Consejo Que Dios Nos da A través Del profeta A ti A mí Que nos Encontramos En esa Situación En este Día Vamos a Isaías Capítulo 50 Versículos 11 y 12 De nuevo Y leamos De nuevo Por completo Para que Memoricemos Ese texto Quien Quien De entre Vosotros Teme A Jehová Y escucha La voz De su Siervo El que Anda En tinieblas Y carece De luz Confía En el Nombre De Jehová Y Apóyese En su Dios Que debemos Hacer Nosotros En Tiempo De Oscuridad Confiar En el Nombre De Jehová Y Apoyarnos En nuestro Dios Confía En el Nombre De Jehová En el Nombre Como Dios Se nos Revela En la Escritura Apóyate En Dios No te Apoyes En ninguna Otra Cosa No te Apoyes En lo Que nadie Te Diga No te Apoyes En tus Sentimientos No te Apoyes En tus Emociones Apóyate En Dios Es lo Que dice Apóyate En quien Es Dios Como se Manifiesta A nosotros A través De sus Nombres Que puede Él Hacer Por ti En tu Vida Depende De Él Descansa En Él Busca Tu Seguridad En Él Busca Tu Protección Rechaza Depender De cualquier Otra Cosa Que no Sea Dios Y su Palabra Yo me Sé Eso Mi Hermano Tú me Lo Estás Diciendo Yo Me Lo Sé Y por Qué Entonces Tú No Lo Pones En Práctica Porque Lo Que Tú Debes Hacer Es Arrojarte En Los Brazos De Dios Y a Nosotros Nos Da Miedo Arrojarnos En Los Brazos De Dios Y Quedarnos Ahí Pensamos Que Dios No Nos Va A Poder Sostener Pensamos Que Nos Podemos Resbalar Y Nos Vamos A Caer Y Dios Dice Ven Depende Solamente De Mí Que Dice El Salmista En Salmo 56 3 En El Día Que Temo Yo En Ti Confío La nueva Versión Internacional Dice Cuando Yo Siento Miedo Yo Pongo Mi Confianza En Ti Señor Y En Ninguna Otra Cosa En El Día Que Temo Yo Tomo La Decisión De Confiar En Ti Y En Nadie Más Yo Voy A Confiar En Tu Nombre Yo Voy A Confiar En Quien Tu Declaras Ser Yo Voy A Depender De Ti Solamente Y Si Nosotros Estudiamos El Ver Los Nombres De Dios El Conocerlos Y el Vivir A La Luz De Quien Es Dios Y De Lo Que Puede Hacer Por Nos Nos Lleva A Confiar En Él Y Nos Lleva A Depender De Él Cuando Dice Confía En El Nombre De Jehová Ahí Utiliza Las Letras Y H V H Yo Soy Confía En Aquel Que Es Auto Existente Confía En Aquel Que No Cambia Confía En Aquel Que Cuyas Promesas Serán Para Siempre Hasta Que Estemos En Su Presencia Confía En Aquel Que Cuando Nosotros Somos Infieles Permanece Fiel Confía En Aquel Cuya Presencia Siempre Está Con Nosotros Yo Soy El Que Soy Es Lo Que Le Está Diciendo El Señor Yo Soy El Que Soy Confía En El Nombre De Jehová Confía En El Nombre De Yo Soy El Que Soy En El Dios Que No Cambia El Dios Que Es Nuestro Amparo Que Es Nuestra Fortaleza Que Nuestro Pronto Auxilio Sobre La Tribulación El Dios Que Nos Dice El Salmo 68 Que Cabalga Sobre Los Cielos El Padre De Huérfanos El Defensor De Viudas Es El Dios Que Está En Su Es Nuestro Dios Y Te Está Diciendo Que Confíes En El En Medio De La Situación En La Cual Tu Te En Hoy Ese Dios Que No Cambia Ese Dios Que Es Jehová El Fuerte Misericordioso Y Piadoso Tardo Para La Ira Y Grande En Misericordia Y Verdad En Ese Dios Que Creó Los Cielos Y De La Tierra En Ese Dios Que Te Creó A Ti En Ese Dios Que Te Sostiene Día Y Noche Y No Te Ha Abandonado No Por Ti Ni Porque Hay Nada Bueno En Ti Sino Porque Él Es Fiel A Su Promesa Y Eso es lo Que Nosotros Tenemos Que Hacer Estamos En Oscuridad Ok Que Debo Hacer Señor Yo Voy A Confiar En Tu Nombre Señor Que Tú Tienes Para Mí Que Yo Debo Hacer En Esta Situación En El Dios Que Se Llama Jehová Yide El Dios Que Prove En Las Entrevistas Pastorales Me He Encontrado Con Hermanos Y Hermanas Que Tienen Mucha Aprehensión Por La Situación Económica Y Que No Saben Cómo Van A Subsistir Y Que No Saben Cómo Van A Mantener A Su Familia Y Que Están Esforzado Trabajando Y Aún Así Tienen Déficit En Sus Presupuestos Que Tienen Que Hacer Confiar En Jehová Yide El Señor Que Va A Proveer Para Todas Nuestras Necesidades Es Lo Que Debemos Hacer No Dice La Escritura Jehová Es Mi Pastor Nada Me Faltará En Lugar Dedicados Pastos Me Hará Descansar Junto Aguas De Reposo Me Pastoreará Dice De Mis Angustiadores Un Es Mi Cabeza Con Aceite Mi Copa Está Rebozando Ciertamente El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Y En La Casa De Jehová Moraré Por Largos Días Es En Ese Dios Que Nosotros Tenemos Que Confiar En El Nombre De Jehová En El Nombre De Elohim El Fuerte El Todopoderoso El Dios Creador Del Universo Ese Es Nuestro Padre Celestial Mis Amados Hermanos En Ese Dios Que Habló Y En El Principio Creó Los Cielos Y La Tierra Nosotros Lo Conocemos Intelectualmente Pero No Experimentalmente No Experimentalmente Ese Es El Dios Que Tiene Supremacia Sobre Todos Esos Dioses Falsos Porque Es El Único Dios Verdadero En Génesis 14 17 Melquisedec Bendice Abraham Y Lo Bendijo Diciendo Bendito Sea Abraham Del Dios Altísimo Creador Bendito Sea Abraham Del Dios Altísimo Creador De Los Cielos Y De La Tierra Y Bendita Sea El Dios Altísimo Que Entregó A Tus En Tus Manos Ese Nuestro Dios Ese Nuestro Dios Que Nadie Puede Frenar Su Manos Decirle Que Haces Y en Ese Dios Es que Se nos Está Diciendo Que Nosotros Debemos Confiar Para Para Nuestros Parientes Nuestros Hijos Nuestros Esposos Nuestras Esposas Lleguen Al Conocimiento De Él A Ese Dios Es que Debemos Orar Y No A Ningún Otro Ahí Es que Debemos Buscar Nuestro Refugio Nuestra Fortaleza Nuestro Consuelo En Ese Dios Eterno Ese Dios Eterno Dice La Escritura Que Es que Da Fuerza Al Cansado Él Da Esfuerzo Al Cansado Multiplica Las Fuerzas Del Que No Tiene Ninguna Los Muchachos Se Fatigan Y Se Cansan Los Jóvenes Flaquean Y Caen Mal Los Que Esperan Jehová Tendrán Nuevas Fuerzas Levantarán Alas Como Las Águilas Correrán Y No Se Cansarán Caminarán Y No Se Fatigarán El Olam Ese Es Nuestro Dios El Roy El Dios Que Me Ve Tú Crees Que Dios No Está Viendo Tus Circunstancias Ay El Señor Me Abandonó Ya Me Dejó Solo Yo Estoy Aquí En Oscuridad No Hay Luz Está Tan Oscuro Que Ni Él Me Puede Ver No Dios Nos Conoce Y Él Conoce Nuestros Problemas Por Eso Escrito Y A Donde Huiré De Tu Presencia Si Subiera A Los Cielos Allí Estás Tú Y Si En El Seol Hiciera Mi Estrado Allí Tú Estás Si Tomare Las Alas Del Alba Y Habitar En El Extremo Del Mar Aún Allí Me Guiará Tu Mano Y Me Hacirá Tu Diestra Si Dijera Ciertamente Las Tinieblas Me Luz Confía 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 En El Nombre De Tu Dios Confía No Es Otra Cosa Confía En El Shaddai Que Es El Todopoderoso Para Ti Tus Problemas Son Grandísimos Tu Soledad Tus Problemas Económicos Tus Problemas Familiares Pero Para Dios No Porque Él Es El Dios De Las Montañas El Dios Todopoderoso Él Es La Fuente Inagotable Inagotable De Toda Bendición Y Él Puede Manejar Tus Problemas Tú Puedes Entregárselo A Él Abraham Tenía 99 Años Y Dios Se Le Aparece Y Le Dice Yo Soy El Dios Todopoderoso Abraham Anda Delante De Mí Sé Perfecto Y Yo Haré Un Pacto Contigo Y Te Multiplicaré En Gran Manera Entonces Abraham Se Postró Sobre Su Rostro Y Dios Habló Con Él Diciendo Este Es Mi Pacto Contigo Serás Padre De Muchedumbre De Gente A Un Hombre Que Tenía Su Cuerpo Como Muerto Ya Cuya Mujer Era Estéril Quien Se Lo Dijo El Shaddai Y Lo Cumplió Ese Es Nuestro Dios Y Así Podríamos Seguir Viendo Muchos Nombres De Dios Y Confiando En Esos Nombres Jehová Nisi El Señor Es Mi Bandera La Victoria Está Asegurada Porque El Señor Ya Nos Dio La Victoria Contra La Carne Contra El Mundo Contra El Maligno Porque Como Cantábamos Hace Un Rato La Batalla No Es Nuestra La Batalla Es De Nuestro Señor Y Él Está Peleando Por Nosotros Y Aquel Que Empezó En Nosotros La Buena Obra Que Nos Tomó Cuando Estábamos Muertos En Delitos Y Pecados No Nos Va A Soltar Hasta Que Estemos En Su Presencia Y disfrutemos De Para Siempre Ese Es Nuestro Dios Y Ese Es El Dios En El Cual Nosotros Tenemos Confiar Mis Amados La Batalla Es De Nuestro Señor Cuando Salgas A la Guerra Contra Tus Enemigos Dicen Deuteronomio 23 Si Ves Caballos Carros Y Un Pueblo Más Numeroso Que Tú No Le Tengas Temor Porque Jehová Tu Dios El Que Te Sacó De La Tierra De Egipto Y Cuando Os Acerquéis Para Combatir Se Pondrá En Pie El Sacerdote Y Hablará El Pueblo Le Dirá Oye Israel Vosotros Os Juntáis Hoy En Batalla Contra Vuestros Enemigos No Desmaye Vuestro Corazón No Temáis Ni Os Azoréis Ni Tampoco Desalentéis Delante De Ellos Porque Jehová Vuestro Dios Va Con Vosotros Para Pelear Por Vosotros Contra Vuestros Enemigos Para Salvarlo Él Está Ahí Como Un Estandarte Como Una Señal Ese Nuestro Dios Mis Amados Jehová Nisi En Ese Dios Que Nosotros Tenemos Que Confiar La Escritura Lo Describe También Como Jehová Rafa El Dios Que Sana Aquel Que Nos Sanó A Nosotros De Nuestro Pecado De Nuestra Condición Espiritual Que Nos Sana También Físicamente Si es Su Voluntad Que Nos Sana Emocionalmente Dice Éxodo 15 26 Si Escuchas Atentamente La Voz De Jehová Tu Dios Y Haces Lo Recto Delante De Sus ojos Das Oído A Sus Mandamientos Y Guardas Todos Tus Estatutos Ninguna Enfermedad De La Que Envíes Sobre Los Egipcios Traeré Sobre Ti Porque Yo Soy Jehová Tu Sanador Jehová Tu Sanador Soy Yo Eso Es lo Que El Señor Nos Está Diciendo Aquí El Señor De Los Ejércitos Otro Nombre El Señor Es Mi Pastor El Señor De Paz El Señor Está Presente El Señor Es Nuestra Justicia Y En Ese Dios Es Que Nosotros Tenemos Que Confiar Ustedes Ve Mis Amados Porque Yo Digo Que Uno Lo Conoce Intelectualmente Pero Muchas Veces Esa Verdad No Ha Bajado A Nuestros Corazones Yo Lo Digo Por Mí Será Que Yo Soy El Más Malo Y El Más Corrupto De Todos Pero Cuando Me Ve En Oscuridad Quiero buscar Una solución En mi propia Fuerza De una vez Inmediatamente Tiendo a ponerme Ansioso Y Dios Te dice No Confía En mí Confía En mí Confía En mí No Pierdas El gozo De tu salvación No te Desespere No Dejes De orar A Dios No Dejes De leer La Escritura El Malino Te dice No Eso No Vale La Pena Deja Eso Sálvate Como Tú Puedas Como Le Dijo La Mujer De Job No Vale La Pena No Siga Maldice A Dios Muérete Aún Mantienes Tú Tu Integridad Job No Hagas Eso Y Job Le Responde Como Suele Hablar Cualquier Mujer Insensata Si has Hablado Pues Que Recibiremos De Dios El bien Y el mal No lo Recibiremos Y en Todo Esto Job No Pecó Con Sus Labios Nosotros Vimos Como Dios Habla A ese Pueblo Aquellos Que Temen A Jehová Y oyen La Voz De Sus Siervos Hemos Visto Cuál Era Su Situación Un Tiempo De Oscuridad Y Cada Uno De Nosotros Se Puede Encontrar En Un Tiempo De Oscuridad Fue Fue Lo Segundo Y Lo Tercero La Exhortación Que Dios Le Da Confía En El Nombre De Tu Dios Y De Una Manera Rápida Hemos Visto Algunos Nombres De Dios Que Nos Muestran Como Es Nuestro Dios Y Lo Que Él Hace Por Nosotros Como Él Trata Con Nosotros Para Dios No Hay Nada Imposible Mis Amados Ese Dios Está Ahí Ese Dios Todopoderoso Ese Dios De Amor Está Presente Ahora Aquí Se Nos Dice Que Nosotros Debemos Confiar En Él Y Apoyarnos En Él Apoyarnos En Dios Cuando Uno Está Viendo Sus Circunstancias Oscuras Que Uno Hace O Uno Evalúa A Dios A Través De Mis Circunstancias Señor No Me Quiere Mira Esto Mira El Hombre Mira La Esposa Que Tú Me Has Dado Señor Mira Mis Hijo Mira Lo Que Estoy Pasando Mira La Crisis Económica Mira La Crisis Familiar Mira El Desencanto Que Tengo Por Esto Por Esto Por Esto Señor Tú No Me Quieres Tú Me No Tengo Ni Dinero Para La Medicina Y Tengo La Presión Alta O Tengo Tal O Cual Enfermedad Señor Tú No Provees Para Mí Y Leo A Dios A Través De Mis Circunstancias En Vez De Ver Mis Circunstancias A Través De Quien Es Dios Se Entiende No Tengo Salud Pero Jehová Es Mi Sanador Él Me Va Sostener Si No Me Sanado Es Porque Él No Quiere No Tengo Dinero Pero Jehová Es Quien Provee Para Mí Si No Lo Tengo Es Porque Él No Me Ha Dado A Pesar De Haber Hecho Los Es Es Ustedes Ven Lo Diferente Que Es Evaluar La Situación Así Entonces Ya Las Cosas No Se Ven Tan Oscuras Porque Porque Yo Estoy Confiando En El Nombre De Mi Estaba El Señor Que Había Hecho Muchísimos Milagros En La Barca No Se Pierdan Señor Vamos A Perecer Pues Tenía que Haber Estado Tranquilo Porque Estaba El Señor No Era Así Ellos Estaban Viendo Las Olas Altas El Viento Rugiendo Ya Estamos Presos No Vamos A morir Pero El Señor Estaba Al Lado De Ellos Y Calmó La Tormenta Con Su Voz Solamente Si Y Para Tú Apoyarte Tienes Que Estar Bien Cimentado En Tu Comunión Con Dios Y En El Conocimiento De Dios Tú Debes Interpretar Tus Circunstancias A Través De Quien Es Dios Y A Través De Lo Que Él Te Dice En Su Palabra Yo Debo Interpretar A Dios A Través De La Biblia Y No A Través De Las Circunstancias Cuando Satanás Vino A Tentar Al Señor En El Desierto El Señor Le Respondió Con Que Con La Palabra Con La Palabra Con La Palabra Así Debemos Nosotros Llenar Nuestra Mente Con La Palabra Y Evaluar La Circunstancia A Través De Las Escrituras Yo Leí Ahorita El Salmo 56 3 Que Dice En El Día Que Temo Yo En Ti Confío Pero En El Versículo 4 Vemos En Dios Alabaré Su Palabra En Dios He Confiado No Temeré Que Puede Hacerme El Hombre Aquí Está Hablando Que Poner La Confianza En El Señor Es Ponerla En Lo Que Nos Revela A Través De Su Palabra Y La Palabra De Dios Debe Morar Abundantemente En Nuestros Corazones De Manera Que Cuando Venga Ese Tiempo Continuamente No Con Los Principios De La Palabra Y No Con Lo Que Estoy Viendo A Mi Arrededor Jehová Es Bueno Su Misericordia Es Para Siempre No Importa Lo Que Pase No Te Dejaré Ni Te Desampararé Dice El Señor Ustedes Ven En Ese Diálogo Continuo Mental Que Nosotros Debemos Tener Es Llenarlo Con La Palabra De Dios Y Porque Hermanos Nosotros No Vamos A Entender La Mente De Dios Y Hay Cosas En Nuestra Vida Que Estamos Pasando Que Vamos A Pasar Que Nunca Le Vamos A Encontrar Una Explicación Porque Nuestro Dios Es Un Dios Todopoderoso Es Un Dios Infinito Y Nosotros Somos Finitos No Podemos Entender Yo No Puedo Tomar Todo El Agua Del Mar Y Coger Un Vaso Y Ponerla La Cosa Alguna Vez Dios Le Explicó A Job Porque Hizo Lo Que Hizo Con Él Y Cuando Job Argumentó A Partir Del Versículo 38 Le Dice Ciñe Tus Lomos Y Mira Quien Soy Yo Y Mira Lo Que Yo He 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 Y Eso Es Lo Que Nosotros Debemos Hacer Confiar En Dios En Su Amor En Su Poder En Su Cuidado Y Estar Tranquilos En Él Dice El Salmista Cuán Preciosa Dios Es Tu Misericordia Por eso Los hijos De los Hombres Se Amparan Bajo La Sombra De Sus Alas Serán Completamente Saciados De La Grosura De Tu Casa Y Tú Le Darás De Beber Del Torrente De Tu Justicia Porque Contigo Está El Manantial De La Vida En Tu Luz Veremos La Luz Si Tú Eres Un Hijo De Dios Si Tú Temes A Dios Si Tú Has Entregado Tu Vida A Dios A Través De Cristo Se Ha Confiado En Cristo Para La Salvación De Tu Alma Yo quiero Decirte Que Si Tú No Conoces A Cristo Nunca Oye Me Bien Nunca Vas A Tener La Luz Verdadera Porque La Luz Verdadera Se Encuentra En Jesucristo El Nuestro Salvador El Hijo De Dios Cuando Cristo Estaba Pagando Por Nuestro Pecado En La Cruz Del Calvario Dice La Escritura Que Las Tinieblas Cubrieron La Tierra Que Él Fue Desamparado Del Padre Celestial ¿Y Sabe Por qué? Porque Él Murió Y Resucitó Para Que Tú Y Yo Óyeme Bien Tuviéramos Vida En Él Y No Fuésemos A Un Sitio De Tinieblas Y A Una Condenación Eterna Imagínate Cuando Tú Te Encuentras Perturbado Porque Andas En Oscuridad Aquí En La Tierra Por Alguna Situación De La Que Hemos Explicado U Otra Que Yo No He Explicado Que Tú Estás Viviendo Uno Siente Que El Mundo Se Está Cayendo Encima Eso Puede Durar Horas Días Semanas Meses Pero Tú Esperas Salir De Ahí Ahora El Que Va A Una Condenación Eterna Porque Estuvo Por Inmunda La Sangre Que Cristo Derramó En La Cruz Del Calvario Va A Una Condenación Eterna Y Ya No Hay Manera De Salir De Ahí Eso Es Lo Más Terrible Que Le Puede Pasar A Una Persona Cristo Es La Luz Y Si Dios Te Tiene Hoy En Un Período De Oscuridad Míralo A Él Confía En Su Nombre Y Apóyate En Él Y En Nadie Más Porque Él Ha Permitido Que Tú Llegues A Ese Lugar De Oscuridad Para Que Tú Confíes En Él Te Llenes De Tu Palabra Y Le De Una Respuesta Bíblica A Esa Situación Pero Yo Quiero Que Tú Sepas Algo Él En Su Gracia Él No Te Ha Abandonado Y Gloria a Dios Por Eso En Su Gracia Él No Nos Ha Abandonado Y En Su Gracia Nos Concede Que Sigamos Temiéndolo Y Obedeciéndolo Si Ustedes Van Al Versículo 11 De Isaías Van A Ver Que Nos Dice Lo Siguiente He Aquí Todos Vosotros Encendéis Fuego Os Rodeáis De Teas Pues Andad A La Luz De Vuestro Fuego No A La Luz De Dios Y De Las Teas Que Encendisteis De Mi Manos Vendrá Esto En Dolor Seréis Sepultados Hay Personas Que Están En Oscuridad Y No Conocen A Dios Y Que Es Lo Que Ellos Hacen O Ellos Tratan De Encender Su Propio Fuego De Tener Su Propia Filosofía De Vida Su Propia Justicia Ellos Quieren Seguir Una Religión Hecha De Sus Propias Manos Ellos Quieren Tratar De Salvarse Por Sus Propias Obras Con Su Inteligencia Con La Facultad De Los Dones Y Talentos Que Dios Le Ha Dado Con Sus Propios Logros En Vez De Confiar En Dios Y Aquí Dice En Dolor Seréis Sepultados Ustedes Van Camino A Un Tormento Eterno Van Camino A Una Condenación Eterna Porque Por No Haber Confiado En El Nombre De Jehová Para Salvación Y Para Correr La Carrera Cristiana Por No Haberse Apoyado En El Dios Todopoderoso Y Has Tratado De Apoyarte Sobre Ti Mismo Y No Vas A Ir A Ningún Sitio Quiere El Señor En Este Día Enseñarnos Enseñarnos A Caminar Con Él En Tiempos De Oscuridad Y Aquellos Que No Conocen Al Señor Que El Señor Ponga Su Temor En Sus Corazones Hermanos Confiemos En El Señor Que Es Nuestro Hacedor Que Es Nuestro Redentor Que Es El Dios Todopoderoso Hermanos No hay otro Lugar a donde ir No hay otro Lugar Solo en Él Está la Vida Solo Él Es Nuestro Refugio Y Nuestra Fortaleza Solo Él Está Lleno De Amor Y Misericordia Para Nosotros Alabado Sea El Nombre Del Señor Hermano Que Bueno Es Estar En Cristo Que Bueno Tener Al Dios Creador De Los Cielos Y De La Tierra Como Nuestro Padre Celestial A Él Sea La Gloria Vamos Ahora Padre Gracias Por tu Palabra Oh Señor Señor Perdónanos Por las Veces Que No Hemos Confiado En Ti Y No Hemos Apoyado En Nuestra Propia Sabiduría Gracias Señor Porque La Batalla Es Tuya Señor Perdona Tú Nuestros Pecados Ayúdanos A confiar En Tu Bendito Y Santo Nombre Oh Señor Ayúdanos A apoyarnos En Ti Mira Aquellos Que Están En Oscuridad Aquí Aquellos Que Te Temen Que Son Tus Hijos Nosotros Oramos Señor Que Tu Espíritu Santo Aplique Tu Palabra En Este Día Y Aquellos Que No Te Conocen Abra Su Entendimiento Para Que Ellos Puedan Ver Las Glorias De Jesucristo Y Puedan Ver Quien Es Nuestro Padre Celestial Glorias Sean Dadas A Ti Glorias Sean Dadas Al Cordero Señor Gracias Por La Obra De Tu Gracia En Nuestros Corazones Continúa En Medio De Nosotros Bendiciéndonos Señor Te Lo Suplicamos En El Nombre De Jesús Am Amén